El equipo completo de trabajo sanitario de la Alcaldía de Esmeralda se movilizó hasta el barrio Voluntad de Dios en San Rafael. En esta oportunidad, los servidores de la municipalidad llegaron con limpieza y desalojo de basura, con el personal de fumigación para la atención de desinfección y con los profesionales de la salud del distrito, se aplicaron las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 a tiempo. Vamos a hacer hoy día, porque es un sector más o menos grande, las tres calles principales, dejar las lavadas desinfectadas y en los posteriores días hacer las transversales para dejar concluido este trabajo. Eso en sí es lo que estaríamos iniciando, que el trabajo aquí en el sector de voluntad de Dios. Hemos aumentado una actividad más, que es la volqueta. Viene dos horas antes que nosotros desbergamos con una cargadora, justo recogiendo todos esos escombros, para que ya quede expedita y podemos hacer ya un lavado más sano, en este caso íntegro. El trabajo de este equipo de la Alcaldía fue completo y puesto al servicio de los moradores, especialmente para prevenir el coronavirus COVID-19. La desinfección se hizo de manera interna y externa, dependiendo del aval del dueño de casa, debido a que los mosquitos están haciendo de las suyas en horas de la noche y madrugada. Sí, hoy día estamos con el tema de lavado y la desinfección, que también estamos articulando eso, y vamos a hacer la desinfección de todas las casas por la parte de afuera. Tenemos conocimiento que aquí ha habido bastante personas contagiadas, como es la tónica en todos los sectores. En todos los sectores donde vamos se está desnudando la realidad de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando, este es un trabajo jardo voluntario es muy grande, hoy día vamos a hacer un sector, de ahí ingresamos nuevamente el día jueves y viernes para hacer lo que nos hace falta. Los resultados de las pruebas rápidas se conocerán de manera oportuna por parte de los personeros del Distrito de Salud, que están trabajando de cerca y de la mano de la Alcaldía de Esmeraldas, para obtener la información que sirva para que el COE cantonal pueda tomar las medidas oportunas en cuanto al cambio de luz en el semáforo. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.